Hola que tal, yo soy Anthony Alves, juego tenis de aproximadamente 3 años por un deporte que me ha gustado mucho tiempo y bueno ahora tengo la oportunidad de practicarlo aquí en Heratas Chapalita Bueno, el WTA 1000 que viene a Guadalajara es uno de los eventos más importantes es muy importante que Guadalajara tenga un torneo de este nivel en este año que bueno que lo pudieron acomodar sabemos que he venido batallando un poquito en encontrar las fechas correspondientes así que bueno, después del US Open y casi para la fin de temporada creo que es ideal para todos, vienen las mejores cocteles Bueno, el Viva México es un torneo que tenemos aquí en Heratas Chapalita es uno de los últimos del circuito ATJ y nos da mucho gusto ver a todo el mundo, ver que hay tanta gente aquí bueno, tiene uno de los mejores cocteles, sino que el mejor coctel del año así que bueno, vengan a disfrutarlo